Lo que vimos este domingo fue histórico. La oposición está instalada en la negación. Simplemente no comprenden este movimiento. Más de 1.200.000 personas de manera oficial para celebrar los cuatro años de la 4T de un presidente que difícilmente se va a repetir en la historia del país en los próximos años. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ulises Castellanos y esto es Memoria para Político MX. Pues nada, con la novedad que asistimos a un hecho histórico el pasado domingo aquí en la capital de la República. La marcha del 27 de noviembre que convocó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para celebrar los cuatro años de la 4T, rebasó todos los pronósticos. La oposición está instalada en la negación. Primero dijeron que irían muy pocos, dijeron que estaba muy aburrido, que habían traído a la gente en contra de su voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente no comprenden este movimiento y no están comprendiendo a más de la mitad de la población. Más de 1.200.000 personas de manera oficial. Caminar se volvía imposible. Ahí están las imágenes. Claro que llegó gente de todo el país y claro que llegaron en autobuses. El conteo que hace el diario Reforma francamente es de risa. 1.700 autobuses, 20 microbuses, 4 taxis, 2 camiones. En conjunto, sus propios números dicen que solo habían transportado ahí a 90.000 personas. Y el otro 1.100.000, mucha gente llegó como podía y como pudo. Se llama organización. Por supuesto que hubo gente que, digamos, en algún momento a la mitad del discurso en el Zócalo abandonó la plancha porque ya eran las 2 o 3 de la tarde. Claro que la gente tenía hambre o necesitaba ir al baño o estaba cansada. La oposición no comprende este movimiento y no comprende la fuerza de un presidente que difícilmente se va a repetir en la historia del país en los próximos años. Lo que vimos este domingo fue histórico. En lo personal, me parece impresionante la energía del presidente para resistir, caminar y saludar personalmente a miles de personas a lo largo de su trayecto. Y por eso tiene el arrastre que tiene. De esta marcha se van a escribir muchas cosas. Pero lo que es un hecho es que fue un éxito que se mostró, digamos, lo que ya sabemos. El presidente tiene más del 65% de respaldo popular. Ahí lo vimos en las calles. Ahí están las imágenes de dron. Ahí están las fotografías de mis colegas. Y ahí están las crónicas de una marcha que, por supuesto, rebasó todas las expectativas. Nos vemos la próxima semana. Soy Ulises. Hasta la próxima.